En la práctica, recorrimos la glorieta de la muerte, analizamos que podría faltar y que podría ocasionar un accidente como el presentado el domingo anterior, hablan expertos y conductores. Para repensar, en Ibagué las calles y glorietas se quedaron en el atraso, ingenieros analizan que pasa con el tráfico y las vías de la ciudad. En pocos días, vence el plazo de la oficina de tránsito que otorga el 50% de descuento en pago de comparendos amorosos. Secretario del Ramo salió a las calles a recordar la campaña. En las últimas horas, la policía de Tolima logra la captura de un hombre que venía secuestrando menores al sur del Tolima. Es así como se logra detener en Bogotá, en la localidad de Bosa. No rotundo, con otorgamientos jurídicos, técnicos y sociales, líderes del sector del Salado rechazaron construcciones del Centro de Rehabilitación del Menor. En área del Consejo sirvió de escenario para la exposición de la comunidad. Un buen regalo, tenemos la fórmula, una ancheta netamente tolivense, con chucula, lechona y otras viandas de la región. Se logra el mejor detalle para esta Navidad. En deportes, a descansar. A partir de hoy, los jugadores del Deportes Tolima inician periodo de vacaciones. La nómina fija o retorna el 3 de enero. El presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo Salamanca, confirmó que Oscar Rodas será refuerzo del vino tinto y oro para el año 2013. De igual forma, se ratifica la continuidad de Henry Rojas con el elenco de la ciudad de Ibagué. ¡Un sueño! Técnico tolimense Hernán Torres espera alcanzar el esquivo título de la Liga Postobón. Postobón, vestido de azul. El estratega quiere dejar el vino tinto y oro en lo más alto del polio y del balompié colombiano.